Música 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 ¡Vamos! ¡Lima! ¡Vamos! 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 Una mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¡Vamos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Qué divertido! ¡Venga, ponte el pelo! ¡Y cómo se lo cantamos? ¡Lima! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, veneno, yo voy a tomar! Porque mi cariño me quiere pincar ¡Fuerte, veneno, yo voy a tomar! Porque es mi cariño, el querer quitar Querido con el corazón, el ser humano de mi vera Querido con el corazón, el ser humano de mi vera Por eso Por el amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor El amor El amor Y en tu amante de tu amor Y si no te pierdas y no te pierdas Y en tu nada voy a ser otra Y como se acabó, se acabó, se acabó, se acabó No me voy a dejar Seguí un corazón, estoy en tu vida Seguí un corazón, estoy en tu alma Las leyes del amor me obligaron olvidar Las leyes del amor me obligaron olvidar ¡Oigua ya no despedida, me da nada coming me daré! Las leyes del amor me obligaron olvidar Siento riquez al castigo, me condena su amor ¡No te haré! ¡Escúche a tu招án! ¡Viva!